Hola Pitis, bueno, ¿estáis preparados? ¿Sí? Uno, dos y tres. ¡Hola Pitis! Perdonad, os pedí opinión en el último vídeo, pero es que no me pude aguantar. Y el otro día, bueno, me dio un arrebato y me fui a la peluquería. Y bueno, como podéis ver, me lo he cortado como yo lo he llevado mucho tiempo, más corto de detrás que de delante. Y bueno, yo es que siempre que voy a la pelu, bueno siempre, cuando voy a la pelu, pues a veces me hago que me alicen el pelo, porque es una manera de variar un poco. Pero nada, que a la que me lo lave, que hoy me lo voy a lavar ya y ya van a aparecer los rizos. Que espero, porque a veces la peluquería que voy siempre, me tienen siempre la... o sea, me conocen mucho el pelo, que no voy muy a menudo, porque ahora hacía más de un año que no iba la pelu. Pero bueno, que siempre me lo aciertan mucho. Pero tengo miedo, después de llevarlo tanto tiempo, tan largo, porque pites, en esta peluquería te cortan el pelo con el pelo seco y liso primero. Cuando yo me vi que me llegaba el pelo por aquí, pites, a media espalda lo tenía liso, me entraron unas ganas de decir, para, para y me voy, porque es que me lo vi tan largo que me dio mucha penita. Pero bueno, estoy contenta porque de cara a irme con la furgo, el pelo largo y más el pelo rizado, pites, es muy, muy engorroso. Me encanta, por eso liso, a mí me encantaría tenerlo así de lisito, además el ruido se ve súper bonito así, bueno, a mí me gusta mucho. Sí que la mayoría de gente les gusta más rizado, mi marido y mi hija al principio les gustaba más rizado, pero después de irme viendo varias veces, pues les gusta también liso. Bueno, hay opiniones de todo, a mí particularmente, como me encanta el pelo liso, pues me gusta más liso, pero bueno, es igual y es mucho más cómodo y bueno, pues nada, he decidido cortármelo y punto, ya está, se acabó, ya crecerá. Y nada, pues me empiezo el blog con el pelo liso y dentro de un rato vais a ver cómo me queda rizado. Ya se me han colado en la habitación. Bueno, deciros, 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 Magui, porque te has subido a la cama, bájate, venga muñeca. Ahora ya tenemos, mirarla. Magui, ven. No, no me mires así y bájate de la cama. ¿Veis qué obediente es la señora Magui? Sí, voy a buscar el agua. Voy a buscar el agua, observarla. Cojo el agua. El agua es mano de santo piti, la habéis visto, ¿verdad? Ah, es una botellita que tengo así de agua y ella es muy cabezona, ya la habéis visto. Bájate y ella no se baja, además se te queda mirando como decir, no me da la gana, ¿vale? Entonces, dices lo del agua y se baja, o sea, y así estamos todo el día. A ver, yo que os iba a contar, que os he traído aquí, os iba a contar algo, pero no me acuerdo que digo, ah, pues se lo voy a enseñar a los piti. Alpitis, ¿algo de los monederos? ¿Era algo de un monedero? ¡Ay, piti! ¡Qué cabeza la mía! Ay, ayer, ayer, bueno, ya me vendrá la cabeza. Ayer me compré una camiseta muy, muy chula en una tienda de aquí del barrio, es una tienda de barrio, no tiene, no, o sea, no a ver, no es una tienda conocida ni... el otro, pero mirad la diferencia. Bruno, baja. Esto es la gran diferencia de Bruno y de Magui. Me compré, que sí, perdonad, los dejo subir en la cama, pero cuando, yo que sé, cuando yo estoy aquí y ahora voy a estar dos minutos, no quiero que se suba a la cama. Bruno lo dejo subir siempre, Magui no, porque Magui a veces la deshace, y eso sí que no, pero Bruno se pone entre medio en los cojines y ahí se queda. Mira qué mona, es así toda rectita de abajo, por la parte de atrás. Lleva así, batadita, y queda pitis monísima, de verdad, es, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama el estilo. Me sale ver... ¡Ay! Este estilo que es recto, que no lleva el canalé que te coge abajo, tiene un nombre, bueno, pues nada, estamos espesos hoy. Y la manguita larga, es de este género, que es así, que ya no va, que no lleva felpa, sino es para primavera, y es que es monísima, no sé si podéis apreciar, pero es un azul y las letras así emplateado. Me costó 14 euros, y de verdad, queda monísima, pero monísima, monísima. Esto con un tejado y unas bambitas, y ahora, en el tiempo que va a venir, para empezar a ir a cuerpo así, súper mona. Y es que la vi pasando por la calle, la tenían en el escaparate, y aquellas cosas que las ves así, que yo muchas veces me pasa, las ves de rasquillada, que le digo yo, y es que no falla, luego las vas a ver en verdad, y te encantan. A mí esto me suele pasar. Pues nada, no sé por qué os he entrado aquí, por algo, pero ya me acordaré. Ahora, antes de irnos para allá, tengo comentarios que contestar. A ver, os dije que iba a contestar comentarios por aquí. Vale, me los he marcado, a ver, empiezo. Paqui Ramírez, me dice que, bueno, que las salude. Pues muchos besitos, Paqui Ramírez, y que gracias por ser una piti. Y otra, Mari Carmen Ollero. Ah, vale, que bueno, que seguramente ya lo he explicado, pero que le encantaría saber la historia de amor del piti mayor y yo. Que cómo nos conocimos. Pues sí, lo he contado en varias ocasiones, en 50 cosas sobre mí, me parece, cosas así, pero te lo voy a resumir. Era cuando yo trabajaba en Tupperware y llevaba stands en centros comerciales y en mercados. Y conocí a una chica que trabajaba en otro stand. No sé si os habéis fijado, pero muchas veces los centros comerciales, los stands de empresas, los ponen, pues, juntitos, ¿no? Entonces yo tenía otro stand muy cerca y aquello que, como no me gusta hablar y soy tan cerrada, pues, enseguida me hacía con todo el mundo. Y conocí a la chica del otro stand. Y, bueno, pues, esta chica era la prima del piti mayor. Yo entonces estaba sola, no tenía pareja. Ella también era una chica separada, aquello que empezamos a hablar. Yo salía con una amiga mía, una amiga de hace muchos años, que también se separó. Y, mira, coincidimos y nos fue muy bien, porque la verdad es que nos íbamos con los niños. Bueno, habíamos ido a viajes, muy bien, muy bien. Y ese fin de semana no teníamos niños y habíamos quedado para no sé qué hacer. Y se lo dije, si te quieres venir. Me dijo, ah, vale. Total, que empezó a venir. Un día dijo, ¿os sabe mal que traiga mi primo? Y le dijimos, no. Y trajo al piti mayor. Y desde ese día, no desde ese día, pero realmente ya no nos separamos más. No nos separamos más quiere decir que íbamos un grupo, pero yo siempre me iba en el coche con él y siempre acabábamos él y yo hablando. Y nada, y poco a poco, poco a poco, pues la cosa fue más y así surgió. Así surgió. Ya llevamos, pues, 18 años juntos. O sea, imaginaros. ¿Vale? Entonces, pues nada, Mari Carmen Ollero, espero haberte contestado. Y muchos besitos. ¿Qué más? Sonia D. Ah, me pregunta, ¿qué novedad va a haber en tu canal? Bueno, esto es una cosa que llevamos mucho tiempo mirando. Ya os dije que era una cosa bastante complicada. De momento ha quedado parado porque el ordenador también hemos tenido algún problemilla y tengo un poco de... Me están entrando varias colaboraciones, entonces es como que de momento lo he dejado un poco parado, pero sí que tengo en mente y me encantaría hacer esta novedad porque puede ser, ya os digo, es bastante... No lo hace casi nadie de nuestra temática. Yo no he visto alguien que lo haga de nuestra temática, repito, de otras temáticas sí que lo suelen hacer, pero de gente así como yo, pues no. Y a mí me apetece mucho hacerlo y creo que os puede gustar a vosotros, entonces estamos trabajando en ello. No quiero adelantar nada, quiero que sea una primicia y lo único que te puedo decir es que sé, sé que os va a gustar, pero lleva mucho trabajo detrás. O sea que... Sonia D. Muchos besitos, guapa. ¿Qué más? ¿Qué más? María Mena Torres. Ah, me pregunta que las tortugas cómo están. Bueno, ya lo comenté en el blog, que están en el paraíso. En el blog lo expliqué, no voy a repetir, están muy bien. Lidia Álvarez Masferrer. Hola Eva, ¿en el próximo blog me saludas? Claro que sí, Lidia. Muchos besitos y gracias por ser una piti. Alejandra Bueno. Es de Colombia y me dice que si le pudiera dejar el link del canal de YouTube de mis amigos, de Katia y de Luis. Bueno, te dejo el nombre, os lo voy a dejar por aquí, por pantalla, el armario de Katia, que agradezco todo el apoyo que le estáis dando los piti, porque se ha notado y ella está súper contenta y os voy a dejar los nombres de su canal. No sé si lo voy a dejar aquí en pantalla o os lo voy a dejar en la cajita de información. Depende el programador, que es el piti mayor, cómo le vaya. Pero sí, no tengo problema y os dejo el nombre. Y muchos besitos, Alejandra. Bueno. Esperanza García Vargas me pregunta lo mismo. Pues lo mismo, Esperanza, o por aquí o en la cajita de información os lo dejo. Y de verdad, apoyarlos porque Katia no sé, promete mucho. Y Luis lleva otra temática, pero habla de cosas muy interesantes y vamos, a mí me gustan mucho los vídeos de tanto de uno como del otro. El Oli Roa Mera me pone y mi cumpleaños es el domingo día 21. Bueno, pues con retraso muchos besitos, muchas felicitaciones, que cumplas muchos más y que nada, que con retraso te mando un montón de besos. María José me pone vale, vale, pone María José pero es María de Igualada. muchos besitos, guapa. Luego, Laura García Barriga vale, que dice que no la saludé. ¿Sabéis qué pasa? Que yo, por ejemplo, ahora estoy, eso ya lo comenté, pasa que eso tampoco sé cómo poderlo hacer. Yo ahora mismo estoy viendo todos los comentarios del blog del viernes pasado. ¿Qué pasa? Que si ahora a la tarde me entra otro, no puedo estar revisando todos los mensajes del actual, del pasado y del anterior. Entonces, solo os pido que si veis que ya en un vídeo he saludado comentarios del anterior blog, me volváis a poner uno en aquel, en el último y entonces en la segunda, o sea, en la siguiente semana os saludaré. Porque es que si no ya os digo que es un follón. Vale, entonces, te mando muchos besos, Laura García Barriga. Y Conchi López me pone a mí no me has nombrado, otra vez será. Pues muchos besitos, Conchi, lo mismo te digo. Igual, entraste luego y claro, es imposible. Repito, a la que le pase esto, que si comentáis en este vídeo que estoy grabando ahora, comentáis y yo ya la semana siguiente nombro alguna y a vosotros no os he comentado, es porque entráis después. Pues hacerlo en el anterior y así seguro que que os veo. Pero, porque si no, no, es que si si yo tuviera que estar con, o sea, comentando, contestando comentarios que a veces ponen de vídeos de hace años, es muy complicado, pitis, lo tenéis que entender. Cristina Martín, ¿cuántos años tiene Bruno? Porque le noto la trompita muy blanca. Bueno, Bruno no es tan mayor. Bruno tiene, ahora no sé, si siete u ocho, que siempre le quito años, porque sí, tiene muchas canas y me duele mucho cuando me dicen que parece muy mayor porque es que tiene un montón de canas. Digo, al final lo voy a teñir, pitis, porque no quiero que se haga mayor, porque quiero que se quede joven siempre. Y tengo terror a que se me haga mayor, terror, terror, de verdad os lo digo, pero tiene siete u ocho años. Entonces entre las canas y el co... que él juega a veces y se vuelve loco, pero sí que claro, no tiene el carácter de Maggie, entonces parece que aún sea más mayor, ¿no? Pero ya os digo, siete u ocho años tiene mi niño y nada. Pues, Cristina Martín, muchos besitos también. A ver, María Jesús, Franco Durán, claro que os puedo nombrar a la abuela Luisa, que es muy mayor, me dice, a María Jesús y a mi hija Evelyn de dieciocho años. Besitos a las tres. Muchos besos y gracias por verme las tres. Desde la más mayor a la más jovencita. Me encanta. Me encanta cuando me decís cositas así. Yo, por ejemplo, tengo una Piti, que ha comentado en esta, pero no la he nombrado porque no me ha pedido nada, que es la la yaya Piti, que la hemos bautizado como la yaya Piti, es bastante mayor y es una Piti y a veces comenta y ella misma dijo, es que soy la yaya Piti y me encanta. A mí cuando sé que me sigue gente muy mayor y luego niños pequeños que le dicen, mamá, pon a la Piti, vamos, me hace muchísima gracia y me encanta. Pues, Piti, voy a porque no os lo he dicho, pero he tenido una semana de boli, se me ha pasado la semana volando, cuando yo hablo de la semana es lunes, martes y miércoles, porque hoy estamos a jueves, hoy ya he trabajado, mañana trabajo todo el día y cuando yo os digo se me ha pasado la semana volando es que para mí ya ha pasado lunes, martes y miércoles y empiezo mi semana laboral, que no es mi semana, que son tres días, pero claro, aquí en casa pues ya es como que todo se para un poco, ¿no? Entonces, voy a recoger la cocina, son las cinco, son las seis menos diez ya, nada, la cocina no tengo gran cosa, ahora me vais a ver oscura, mi tupper de la comida, eso es lo que tengo, pero he comido que era tarde porque me ha llamado mi hija y hemos estado hablando un montón de rato y cuando he acabado de comer pues la verdad me tumbo en el sofá un ratito a ver la tele para descansar y como solo tengo que hacer esto porque como los viernes trabajo todo el día no le hago tupper a mi marido para el viernes sino se compra algo que normalmente le encanta el McDonald's y bueno, por un día no pasa nada y se compra la comida en el McDonald's y yo los viernes siempre me hago lo mismo para comer porque tengo muy poco rato para comer tengo una hora o sea, a las dos acabo y a las tres entro ¿qué pasa? que como estoy al lado de casa yo prefiero venirme a casa porque así Bruno y Maggi tampoco están todo el día solos vengo y les echo un vistazo y yo lo prefiero claro que si me quedara comer por ahí pues podría estar más tranquila más rato pero lo gano en tranquilidad mía personal y prefiero venirme aquí aquí me veis más clarita me voy a beber una Coca-Cola porque he comido guisantes con jamón perdonad pero voy a coger un vaso ah, tengo un lavavajillas mira, una cocina pequeña el trípode ¡ay, qué follón! pues esto que lo gano en tranquilidad la verdad y entonces siempre me hago lo mismo un vasito de aquellos de quinoa roja de la casa brillante con atún me lo dejo hecho esta noche con atún un chorrito de limón y un chorrito de aceite eso hace que me llene pero no me quede aquello con la barriga tan pesada como por ejemplo la tengo hoy y ya está y así luego ya me voy y me voy mejor y ahora estaba pensando que tendría que bajar un momento a Clarel y a unos chinos que tengo aquí me parece que es lo que voy a hacer pongo esto en el lavavajillas hoy para cenar voy a hacer pan con tomate y embutido ya os digo yo los jueves no me complico y y voy a bajar a buscar esto sacaré la ropa que tengo tendida y mientras vea mi novela la voy a doblar y se finito pitis poca cosa y ahora a la salud vuestra ay me lavo el pelo porque me gustaría me gusta lavarme el pelo o sea yo por la noche me ducho pero si me lavo el pelo cuando me ducho me voy a ir a dormir con el pelo mojado y entonces me queda pero fatal y no me gusta secármelo con el secador entonces si bajo ahora los chinos me voy cuando suba me lavar el pelo y así cuando me acuesto ya lo tengo seco y a vuestra salud me voy a beber mi vasito de coca cola cero que me sienta de maravilla por la tarde oh pitis beberos una cogeros una coca cola y bien es que me sienta yo cuando tengo tanta sed pitis a mi me sacia la bebida con gas si no tiene gas a mi no me quita la sed y hablando de bebidas os voy a enseñar dos cosas que me compre el otro día en Mercadona mirad sobre hoy no tanto son los viernes por la noche los viernes por la noche desde que trabajo en este trabajo no sé qué me pasa bueno sí que sé porque lo he hablado con gente de ahí y les pasa lo mismo entonces bueno es normal tiene su lógica como es todo un día de no parar de no parar de no parar por la noche estoy tan cansada porque hasta que no paras no te das cuenta pero jolín cuando te sientas a cenar ¡fuah! te da el bajón entonces me meto en la cama y estoy tan cansada y a veces los pies me duelen las piernas las notas cargadas que no me que me cuesta coger el sueño y duermo pero fatal pitis fatal más de una noche más de un viernes me he tenido que llegar a tomar algún relajante muscular para poder dormir porque no podía ni dormir y luego si me duermo al cabo de un rato me despierto bueno y no puede ser porque el sábado es un día duro también que es por la mañana pero es un día de mucho trabajo entonces es importantísimo descansar para levantarte bien bueno yo hace años tenía muchos siempre he tenido problemas de insomnio un poquito ¿vale? bueno siempre no de unos años para acá pues he tenido tengo una preocupación se me va el sueño bueno siempre estoy así al mínimo ruido me despierto ya sé y me compré estas infusiones de mercadona que son ¿veis? dormir yo lo que hacía y lo que haré es ponerme dos sobres cuando prepare la cena pongo dos sobres en un nada en un poquito así de agua caliente y las pongo y las dejo luego reposar lo acabo de llenar con agua fría porque a mí las infusiones me gustan frías y lo dejo y ceno y tal y después de cenar me lo tomo y a mí esto me iba de maravilla o sea me hacía dormir de verdad entonces me las he vuelto a comprar digo a ver si me hacen el mismo resultado que me hacía hace años y luego para desayunar últimamente tomo infusiones entonces hay una una hierba que me gusta muchísimo pero no abuso de ella porque o sea tiene tendencia a hacer bajar la presión arterial y es la tila es que me gusta mucho el sabor de la tila pitis y digo pues bueno pues para desayunar los días que no trabajo me tomo mi tila es que me encanta el sabor yo me lo tomo sin azúcar y sin nada con agua fría siempre las infusiones yo siempre con agua fría y ya os digo quizás no tiene el poder por eso las de dormir las hago con agua caliente pero las dejo luego reposar porque quiero que hagan efecto de verdad y las otras pues es tan fácil como dejar un ratillo hay algunas que nada en 10 minutos y han soltado todo a su esencia pero la tila le cuesta un poquito más entonces bueno muchas veces el día antes me lo dejo tapadito en un vasito en la nevera y como me gusta frío pues así por la mañana lo tengo fresquito y la mar de bien y ya está y eso pero cuando tengo sed de verdad no me quita la sed nada más que una bebida con gas es así pues nada me está sentando y maravilla si os estáis bebiendo una chin chin oh que rica más me gusta el acero pues bueno pitis me voy a los chinos tan 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 bueno ahora a ver cuando se seque que tal ya me decís que os parece ya me lo veréis luego seco y tal bueno al final no he ido a los chinos me ha dado pereza digo luego cuando baje con con Bruno y con Maggi pues me pasaré por el bazar que tengo aquí detrás y si encuentro lo que quiero bien y si no pues nada pero me ha dado pereza bajar digo me lavo el pelo y que se seque y ya está pitis esto es lo que vamos a hacer y jueves terminado el pitis mayor son las seis y cuarto el pitis mayor suele venir sobre las siete y media o así y es cuando sacamos a los chicos pues nada pitis voy a terminar mi coca cola y voy a pasar al cuarto a ver mi serie y a doblar la ropa bueno pitis aquí tenéis el pelo seco que os parece la verdad es que es mucho más cómodo porque puedo ir con el pelo suelto que no se me molesta para nada y bueno me veo como más arregladita que es que yo con esto muchas veces le decía a mi marido es que me veo como como despeinada me gusta verme no sé más arregladita bueno ya me habéis visto el pelo seco y estoy aquí en la cocina que son las ocho y media de la noche y voy a hacer los bocatas del desayuno mirad este es el panecillo que yo me llevo para desayunar mirad que mono es pequeñito mirad mi mano pero es que es una medida que tengo suficiente la verdad o sea me sienta súper bien y mi marido de pan bimbo y ya está hoy ha sido un vlog un poquillo así porque bueno tampoco había mucho más que enseñaros o que contaros al final no he ido a los chinos me he ido a sacar los perros y punto y ya está y voy a hacer hoy para cenar pan con tomate y embutido voy a hacer los desayunos y listo pitis y listo pues bueno os despido aquí ya cierro este vlog nos vamos a ver el lunes en un próximo vídeo que este fin voy a ver si grabo me gustaría el domingo ir con toda la precaución y con mucho miedo pero es que me gustaría ir al mercadillo de la zona franca porque hay cosas que necesito comprar y allí las encuentro siempre pero ya veremos no lo sé porque sé que luego nos va a dar pereza sobre todo a mí no lo sé bueno el lunes tendréis otro vídeo no sé de qué bueno tengo un poquito de idea pero aún no sé de qué vais a tener el vídeo porque si voy al mercadillo salen las compritas en mercadillo y si no pues vais a tener a lo mejor una recetita bueno no lo sé para no perderos estaros al quite de la campanita si no estáis suscritos suscribiros os doy un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo pitis chao chau chau chau